¡Todo listo! Se da la partida del clásico Manuel Checa Solari. De inmediato, Dr. Dani busca la punta. Segundo se ubica el Chilimoya. En el tercer puesto, Invencibildad. En el cuarto lugar, ganando terreno por fuera, Royal Charriot. A continuación, ha quedado Serafico. Luego, viene ganando terreno por el medio, Rosendo. Han recorrido de esta manera los primeros 300 metros. Dr. Dani marcha en la punta. En el segundo lugar, Royal Charriot. En el tercer puesto, el Chilimoya. En el cuarto lugar, Invencibildad. Luego, marcha Serafico. A su costado, Rosendo. Luego, se viene ubicando, mejorando por el medio, Afanador. Luego, se ubica Botafango. A continuación, ha quedado Sky Embassy. En el último puesto, Lolo Forever. Están en la última curva. Y es Dr. Dani el que marcha en la delantera. En el segundo lugar, Royal Charriot. En el tercer puesto, el Chilimoya. Cuarto, Invencibildad. En el quinto lugar, lo hace Serafico pegadito a la baranda. Están ingresando de esta manera a la recta final. Dr. Dani es el que marcha en la delantera. Segundo, ha quedado el Chilimoya. Tercero, Royal Charriot. Cuarto, Serafico. Y quinto, muy abierto, Lolo Forever. Faltando exactamente 150. En la punta ha quedado Dr. Dani. A cabeza del Chilimoya. Lolo Forever avanza por fuera. Acompañado de Serafico. Falta el 150. Sigue bajando Lolo Forever para pasar de largo. Lolo Forever quedó en la punta. Allí en la meta. Segundo, Serafico. Tercero, Dr. Dani. Cuarto, Chilimoya. Luego, Botafango. Afanador, Royal Charriot. Invencibildad. Más atrás, Rosendo. Gana la décima del programa. El 5A, Lolo Forever. Lolo Forever.